Soy amigo del engaño, si te digo aquí hay algo, sé, podría estar mejor, pero merezco tanto y tanto, tanto y tanto, permanecer tu energía, luego mirar a seis de día, sé, podría estar mejor, pero merezco tanto y tanto, tanto y tanto, soy, boy, 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 soy invierno y verano, soy el tiempo desdoblado en la ciudad del complot, donde los reyes ya han reinado, ya han reinado, soy... Boy... 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 Boy...